¿Qué es la industria automotriz para el país? Y bueno, está esto dentro del marco de la reapertura parcial de actividades, de actividades productivas y también de algunos comercios, siempre con muchísimos protocolos, con muchísimos protocolos sanitarios y con restricción de la cantidad del personal, con una restricción muy fuerte con respecto a la utilización del transporte público de los trabajadores que tienen que resolver las empresas, la movilidad. Bueno, con todas estas medidas porque hay que ir adecuando y hay que ir manejando las dos variables que son la de la salud y la de la economía. Estamos retomando gradualmente con el personal mínimo necesario para poder dar recursos a las actividades. El trámite lo iniciamos a través del municipio, ingresando toda la documentación y protocolos de seguridad de planta y a partir de ahí recibimos la aprobación, habiendo adecuado previamente la planta al nuevo estándar. Medidas básicamente centradas en el distanciamiento social, que tiene que ver con adecuar comedor, áreas de trabajo, vestidores, oficinas, donde garantizáramos de alguna manera la distancia entre cada uno de los integrantes, participantes del equipo de trabajo. Estos procesos por ahora van a continuar en la medida de que observemos que se cumple, que se cumplen los protocolos, que no hay casos, que no se producen alteraciones importantes que modifiquen o que alteren la cuestión epidemiológica del partido. Y mientras todo siga de esta manera, siempre insisto y digo lo mismo, con un ojo puesto en los números de epidemiología, seguiremos así. Si hay que cambiar, evaluaremos en cada uno de los momentos, junto con el gobierno nacional y provincial y siempre se puede modificar.